A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy en estar, y te convido a tu dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, contrata nuestra reunión, cuando hay Dios, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, contrata nuestra reunión, cuando hay Dios, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas bien. Oh, contrata nuestra reunión, cuando hay Dios, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien.